Bienvenidos al programa de hoy miércoles de la vida moderna Ricky Tiki Show y hoy tenemos con nosotros a Barbie Malibú señoras y señores una canaria aria de Tenerife y también tenemos a una mujer que viene a rescatar el kaki para que sobreviva y tenemos a un nazi que ha detectado a un peruano que hay entre el público así que pido un fuerte aplauso para David Broncano Muchas gracias a todos por venir un día más a la vida moderna estamos comentando al principio que viene joder tenemos siempre un público sensacional de verdad o sea dentro del show business está bueno por supuesto siempre lo digo el público de la ruleta de la fortuna y luego y luego vosotros y por favor lo que sí os pido es que para intentar o sea que cuando digo esto esta discriminación respecto a la ruleta de la fortuna pedimos por favor que nunca cantéis comodín comodín porque un día lo dijimos y la gente a mitad del programa nosotros también queremos ser así y me da un bote bote y está feo no sé que más cánticos hay que tú que tú que lo ves siempre es que esa gente es capaz de cantar lo que les des claro bueno como como aquí también exacto exacto Ignatius es el Jorge Fernández de la comedia y más ahora que llevas trajes bueno muchas gracias a todos por venir estamos encantados como siempre de hacer la vida moderna aquí en la puta ser recordarlo esto no se hace en cualquier sitio se hace en la puta ser la cadena líder de la comedia en Europa y vengo arriba tengo una noticia de hoy que es que joder es que esta vida moderna pura dice embarazadas 37 mujeres que usaban como anticonceptivo una aplicación del móvil es una aplicación de móvil que te da unas pautas no es que se lo pusiesen en plan muro dice la aplicación es natural cycles se llama la primera app utilizada como método anticonceptivo que ha sido certificada como dispositivo médico en Europa con la misma categoría y riesgo que un preservativo ojo eh natural cycles los ciclos natural pues toma ciclo natural te follan te preñas es el círculo de la vida claro es el círculo natural pues te sueltan te sueltan eso pues tú tienes un chiquillo si es que joder si te lo estaba diciendo me flipa que es la última tecnología de Silicon Valley que viene a ser la misma que no sé si os acordáis una cosa que había antes que era el método Gino no sé si os acordáis esto es muy de los todo el baby boom fue por esto yo de hecho tengo o Gino creo que era un médico que decía que hay días que podías quedarte embarazada más fácil y otros que no y ahí todos los yayos de España en la porguerra cuando Gino decía hoy se puede pues claro eso era los baños de atocha claro eso era y en todas las no sé esto preguntarlo luego en vuestras familias a la generación previa en mi familia por ejemplo hay uno de mis tíos es ogino y se le decía así mi abuela me decía es que este es ogino porque era no estaba previsto y entonces había una discriminación continua o sea en las comidas mi abuela le ponía menos sopa todo era siempre mala idea no se ha descuadrado el año cabrón bueno y luego hablando de la app dice la app incluye un termómetro basal para medir la temperatura a primera hora de la mañana antes de levantarse de la cama claro la temperatura ya he investigado hay que medirla porque cuando está fértil el cuerpo parece que se calienta el cuerpo de una mujer en los días más fértiles se calienta para favorecer la concepción hay humedad porque el cuerpo de la mujer ya por dentro ya lleva humedad de serie y encima se calienta para hacer sopa primitiva o sea para hacer claro como el pleistoceno el caldo primigenio el caldo primigenio claro el caldo primigenio eso es súper fértil o sea tú echabas en el caldo primigenio pre-semen y te salía una familia de lopus eso era o sea tú rozabas con la mano y era hostia tres chiquillos dice los errores de la app los han sufrido las 37 mujeres que se han quedado embarazadas sin desearlo y que solicitaron un aborto en una clínica de estocolmo ojo y era una clínica abortiva con la app es decir a ver cada uno allí con su cara pues a mí me han violado pues a mí me viene el chiquillo con zika pues a mí la app que la configure mal señor molaría también que la app ya que te permite medir la temperatura y que tiene otras cosas incluyese una opción de cancelar embarazo o sea le das a deshacer mueves el móvil así le das a deshacer y de la parte de arriba del móvil te sale un gadget nuevo que es como un cucharón de sopa y tú ya con eso haces lo que puedes la sopita y luego dice en la compañía sostienen que las mujeres embarazadas están dentro del margen de error del dispositivo igual que sucede con cualquier otro método anticonceptivo esto es muy cruel porque claro ya te informan todos los niños que salgan ahora pues es como lo de los ginos que es como hijo tú duermes en el cobertizo porque eres margen de error tú estás jodido he buscado y ya para acabar he buscado margen de error de varios métodos a raíz de aquí de métodos anticonceptivos y lo he flipado porque ojo la app tiene un 7% de margen de error pero es que el preservativo masculino tiene un 20% de margen de error claro es que te voy a decir más el semen tiene un 20% de margen de error claro pero un 20% de margen de error un condón la gente como se está poniendo los condones a ver millennials estáis haciendo agujeros para ventilar a los condones lo quiero más aerodinámico y luego lo que ya me flipa es que lo más seguro de todo es la esterilización masculina que es que te cortan ahí, que cortan los conductos cortan y aún así eso tiene un 0,5% de margen de error ¿en serio? o sea aún cortándote hostia aún diciendo esto ya lo dejamos en barbecho aún así te cortan el grifo y aún así preñas hostia claro, ese 0,5% de espermatozoides eso es una unidad de élite esos espermatozoides son el Team Six de la Lefa esos espermatozoides no los puedes dejar quietos en fin, llevad mucho cuidado chicos no hagáis agujeros esto es la vida moderna muchas gracias por venir dale coqui, empezamos ¡bravo! ¡alright! ¡Gracias! ¡Gracias! Houston Rockets Houston Rockets 114 Orlando Magic 107 La vida moderna Héctor de Miguel Martín Salamanca 1977 estamos en la vida moderna hoy miércoles en el último programa de enero ha comenzado el año hemos pasado un primer mes tú casi mueres correcto pero lo has salvado o sea, has empezado 2018 haciéndole una salida a Puerta Gallola a la muerte exactamente enfrentándome a cara perro claro la muerte como si fuese un morlaco de Miura tú te has puesto de rodillas y has dicho me he puesto como un animalista como un animalista diciéndole al toro ¡para! como un señor hoy hacía alguien en un montaje por Twitter en el que se veía a un enfermo que era Keke acompañado por un cardenal atendiéndole y muchos toreros asistiendo a su enfermedad la gente preocupadísima y el diálogo era don Héctor le ponemos más trufas rayadas en el ungüento para su garganta y el SEA adelante el ¿cómo se llama? el enfermo el paciente salmantino el paciente salmantino bueno la recuperación va por buen camino muy bien muy bien puede estar la gente tranquila estoy hecho un pincel no, de hecho has vuelto a coger buen color sí porque viniste de la enfermedad un poco cetrino vine muy iniesta sí viniste un poco asqueroso pero ahora has vuelto a coger un poquito de tono de rico así que estamos muy contentos de que estés aquí y quiero pedir un aplauso no solo para que quede sino también para Ignatius en la puta serie el paciente Ignatius Parrae el doctor de la comedia salmantino paciente salmantino bueno, ¿qué? ¿qué? ¿entonces qué? ¿cómo que entonces qué? aquí con el Fluby ya, ya el Fluby es muy gracioso haciendo ruidillo con el Fluby ahí va el Fluby bueno hay que hacer un poquito de promoción antes de nada así que por favor la promoción molaría en preservativos con la forma de Fluby esto esto sí que tiene un 20% de margen seguro que con ese preservativo hay un 100% de seguridad de no quedarse vamos a ir os viene bien pero un momento ¿ya ha puesto con que la promoción ya? sí, ¿no? ah vale, disculpa un momento es que como ya he dicho que si la has puesto y he dudado perdona sí, sí vuélvelo a poner como que cerramos la promoción la promoción y vuélvelo a abrir otra vez porque la promoción está despistado el niño sí, perdón bueno ¿qué tal os viene el 14 de abril? ¿el qué? ¿lo tenéis libre? esto ya vale ya de hacer esto vamos a ver que nos informes de las actuaciones en directo en el programa bueno, el 14 de abril ya lo teníais guardado porque vamos a estar en Murcia ese día ah, joder, sí que ya no hay entradas es que no nos ha dado tiempo a anunciarlo prácticamente nos da mucha rabia así que vamos a anunciar Murcia, lo tengo apuntado lo tienes, ¿no? vale pues apúntate justo el sábado es 14 ¿qué has puesto? solo la vida moderna en Murcia, ¿no? sí, la vida moderna Albacete-Alicante como diciendo cualquiera de las dos podría valer igual aparezco en una ciudad que no es he estado por la zona más o menos y luego Cartagena-Origuela pues mira Tacha-Origuela vale esto es muy cruel ahora mismo, ¿eh? Tacha-Origuela o adiós-Origuela y nos quedamos con que el 15 de abril por la mañana a las 12 y media domingo volveremos a a la sesión infantil a la sesión infantil ¿y de Albacete-Alicante se sabe algo? probablemente sea Alicante el viernes probablemente vale esta es la agenda que siempre decimos de Ignatius en la que pone actuaciones y también pone dar la merienda a mi hijo claro y negocio el precio claro eso es lo mejor cuando pone 300 y luego está tachado 400 claro como diciendo aquí he sido un tiburón pues estaremos en Cartagena el 15 de diciembre a las 12 y media salen las entradas ya a la venta esta tarde así que atentos y hasta aquí la promoción que promoción más discreta sí porque tampoco para qué recrear claro además se trata de Murcia que no vamos a hacer leña del árbol caído Murcia soterrada a Murcia hay que ir pero tampoco hay que celebrarlo mucho no hay que ir en AVE ni nada no 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 ojalá al final ¿qué quedó aquello? de Murcia soterrada pues no lo sé creo que lo están soterrando ¿están soterrándola? creo que sí iremos a ver y si no estás soterrándolo vamos nosotros y empezamos a soterrar nos llevamos una pala hay que hacer un programa desde Murcia ojo la pala que tenemos del año pasado cuando enterramos las cosas franquistas ¿la tenemos? la de Exhumar todavía la tengo por ahí la pala de Exhumar la tengo sí 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 la misma pala que ya contamos el año pasado que un día íbamos en un taxi porque íbamos a Exhumar y el taxista era el día del orgullo gay taxista marroquí un taxista marroquí se vino muy arriba ese taxista y nos dijo íbamos los tres con una pala el día del orgullo gay y cuando nos bajamos del taxi nos dijo la pala que es para los gays sí 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 espada para gays se vino muy arriba porque claro veníamos haciendo chistecitos pero chistes sí cachondos él no entendió la ironía y se vino arriba cosiendo son de los míos claro no señor qué broma joder arroba policía bueno me alegra sentirme acogido en occidente fíjate que para ser marroquí parece de Bangladesh tengo que afinar esto dicho esto el otro día aprovechamos mi sección para hacer un llamamiento a las gentes ah sí joder porque descubrí cuando esa semana que estaba enfermo que había pasado una cosa que es que el cara al sol de repente el puto cara al sol número uno en Spotify número uno en los virales de Spotify y eso pues no podía ser porque hombre está feo iniciaste una cruzada contra el cara al sol una cruzada justa la verdad y tenemos que dar las gracias una vez más a nuestras huestes pero que ha pasado ha pasado algo a nuestra Grey pero bueno es imposible luchar contra quiero decir es el cara al sol es el cara al sol y es España y es España claro y es el fascismo claro pero y qué por qué ya se le intentó derrotar una vez y no hubo manera ha agarrado bien en España pero y qué y entonces qué ha pasado no te has enterado de qué te apunto aquí el titular esto que me has pasado aquí esto no te has enterado esto es una noticia pero chico pero tú en qué mundo vives pero qué has estado haciendo esta mañana tenía cosas que hacer joder estaba montando una estantería en un trastero y mirando por la ventana con los prismáticos con los prismáticos que me he comprado claro pero no te has enterado esto es un titular del país del país del puto país titular del país del país lo leo está la puta serie el puto país no querrás que lea esto titulares pero de los de Negrita pero del país no Verne no no el país leo esto vamos a ver es una letra un poco ilegible pero bueno es que te la he apuntado ahí es letra de enfermo pero de pronto tengo como un poco de es letra de es letra de Amadeus Mozart en su lecho de muerte dándole notas a Salieri eh comunicar esto vale vale lo voy a leer leelo tal cual tal cual me voy a enterar según lo leo yo mismo no estoy haciendo de lectura diagonal titular del país el himno de la vida moderna adelanta por la derecha al cara al sol en Spotify ¡BOOM! ¡MODERDONIA! 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 mucho a la gente que fue nada, fue en ocho horas, desde que lo dijimos en ocho horas ya era eso, el número uno, había gente que decía que lo puso en bucle, toda la puta noche se lo puso el himno de Modernonia y se fue a dormir un momento, atención hay una contrapartida de esto pero esto no puede ser, hombre, por favor, fíjate que lo he celebrado me acabo de abrir aquí el top de Spotify el uno, himno de Modernonia la hostia pero es que el dos el tres, el cuatro y el cinco que son canciones de Operación Triunfo follándonos a Operación Triunfo también al fascismo del malo y al del bueno hemos derrotado al antiguo régimen y al nuevo régimen pero es que yo soy muy fan de Operación Triunfo, esto te da pena un poco esto no puede ser, hombre, pero ya no sigue aquella que te gustaba a ti, ya no está en Operación Triunfo sí, están todas, todas, no, pero aquella no, Natalia ya no Natalia ya no está Natalia no, Natalia no está que por algo te has comprado los prismáticos ¿dónde está Natalia? hemos, hemos, joder es verdad no sé si merece la pena derrocar a cara al sol y también implica derrotar a Maya y a Itana ya, es verdad porque tienen una canción nueva tienen canción nueva de televisión que se llama, siente que bailan por primera vez se llama, pues la canción, la número dos es tu canción tu canción, y la casualidad que es una canción que es una canción pero es que no solo eso es que además Alex Pinacho, nuestro productor esta mañana, nos ha avisado que, ojo, que es que el cara al sol no es que lo haya, efectivamente lo habéis derrotado es que lo han quitado de Spotify por eso que yo creo, ayer cuando lo vimos estaba el número dos pero ahora ya ni está oye, pues nos alegramos muchísimo también o sea, no solo, o sea, le hemos ganado y le hemos borrado los del Spotify han dicho joder, estos chavales nos han puesto en nuestro sitio vamos a quitar esta puta mierda y lo han quitado también pero estamos cerrando la puta transición y tengo una cosa más para cerrar la transición y mi sección que es que esta mañana esta mañana en el programa de radio más oído de España y parte de Europa que es hoy por hoy en hoy por hoy, en la puta sed hoy por hoy, Pepa Bueno Pepa Bueno y antes del tiempo y el deporte la crónica de una gesta Los seguidores de la vida moderna el programa que presentan cada madrugada aquí en la ser Broncano, Keke e Ignatius han conseguido convertir el himno del programa en la canción más viral de Spotify en España Como dirían ellos el cancaneo ha podido al farangismo porque se lo propusieron para sacar de ahí una versión remix del cara al sol A partir de ya cuando os dé la gana todo el rato en bucle por favor queremos que el himno de Madrodonia sea número uno viral en Spotify y sobre todo queremos desbancar al cara al sol o sea, si queréis otra canción por favor, otra canción nos da igual y esa es la propuesta Me parece buen plan esa es la propuesta Y si superamos al cara al sol con el himno de Madrodonia, ¿qué? O sea, hacemos aquí un conseguido un poquito de petting Bueno, me lo han conseguido el líder como lo más viral de España en Spotify esta noche seguro lo celebran con más comedia que diría Ignatius ¡Bravo! Gracias compañeros ¡Cancaneo! 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 Hemos conseguido enfrentar el cancaneo contra el farangismo Oye, joder, hemos... hay que agradecer a Pepa Bueno y a Imar Bretos que joder, que nos han metido ya en las noticias O sea, ya no es salir en... Pepa Bueno, what a woman Bueno, he's very sexy woman I like Pepa Bueno Hombre, ya lo sabemos Y ahora más, ¿no? I am in love with her Ignatius ya ha dicho muchas veces tanto Ignatius como Mr. Chaman que es su... She's my kind of woman She's my kind of... European woman ¡Extremaduran woman! ¡Uuuh! ¡Extremaduran woman! Very hot people Habíamos preparado... Hemos pedido a Julio también que nos locute varias cosas como para ya cerrar esta transición Entonces, Coque tenemos tres o cuatro locuciones de Julio para condensar lo que ha pasado aquí, ¿no? ¿Vale? Tenemos... Adelante Lección de humildad Aote Cerrando la transición Cerrando la transición In your franquista face In your franquista face ¡Oh! Espera ¡Bum! Bien, bien, bien Y luego... Y luego... In your franquista face de Hawaii Y luego hemos locutado una ya de cuando... Ya de fliparse De cuando, joder que hemos adelantado al franquismo y entonces hemos locutado también esta ¡Comednos los huevos! ¡Bravo! Esta ya es... Esta ya era gratuita Esta ya la puso Julio como algo personal suyo de... ¿Puedo grabar esta también? Para una vez que en España puedo decirle a los fascistas ¡Comednos los huevos! Claro Joder, pues ya está Muchísimas gracias de verdad a la gente de España Primero, por haber logrado lo que hemos logrado Segundo, por haber logrado que otro día más no trabaje en mi sección Y efectivamente franquistas fascistas de España podéis proceder a hacer una fila Perfecto Un aplauso para que quede Juan Ignacio Delgado Alemán Granadilla de Abona 1973 Pues bueno debo admitir muchas veces sucede a micrófono cerrado que soy desagradable con gente del público pido perdón si ha habido alguna confusión todo correcto ¿Has hecho su clásica faltada desde el principio del programa? Sí Porque hay una chica celíaca con la que luego a lo mejor hice un comentario inapropiado Hay una chica oriental Bueno, es oriental a peruana antes de Bueno, es que hay mucha hay mucho Japón y Perú tiene mucha conexión Pero bueno hay que decir I am a Asian lover I am a Asian lover like Woody Allen No puedes estar a Pepa Bueno y a Asian Tienes que mezclar Bueno, os pido perdón si he sido políticamente incorrecto pero vamos a ver quiero explicar una cosa que me interesa esta misma mañana me escribió por WhatsApp Alejandro que vino aquí al programa para hablar del ladrillazo el juego de mesa para darme un dato que voy a utilizar la etimología de la palabra nazi quiero decir si yo falto al respeto no es por algo gratuito sino porque lo llevo dentro la etimología de nazi que poca gente yo no lo sabía hasta esta misma mañana nazi viene en Baviera donde Hitler empezó el movimiento había mucha gente donde empezó la movidita donde empezó la movidita había mucha gente que se llamaba Ignatz que es el nombre de Ignacio en alemán Ignatz el alemán para Ignatius es en inglés Ignatz pues el diminutivo de Ignatz es nazi y la gente pues igual que en el País Vasco este es un Pachi el Pachi pues la gente Pachi no sé si Pachi puede extrapolarse a eso pero la gente al tonto del pueblo le llamaba nazi el nazi como diciendo el Pachi aquí viene el Pachi ¿en serio? como el diminutivo de Ignacio esto es la hostia en ese momento tampoco se les tomaba en serio a los nazis no se veía el peligro tardó un poco en que eso claro era el nacional el socialismo estaban haciendo en Baviera se les tomaba por tontos y luego bueno pues que crasonada tuvieron pero les vacilaban este es un nazi el nazi ya lo digo con acento vasco en Baviera entonces es muy gracioso que nazi empezó por ahí era para llevar al tonto del pueblo el diminutivo de Ignatz que es Ignacio pero y luego entonces lo de que coincida nazi con nacionalsocialista fue la casualidad fue la casualidad soy un nazi y la casualidad que soy nacionalsocialista y entonces ellos se quedaron ese nombre que esto ha pasado este fenómeno más veces a lo largo de la historia los pintores faubistas los salvajes creo que significan francés si alguien me quiere corregir si alguien de historia del arte no creo era un insulto como si son los putos salvajes estos y al final se les queda como nombre y antes comentándolo con que es verdad que nos recordaba ahora que claro a los nazis no se les tomaba en serio entonces llamaban nazis a los tontos y fíjate la lia luego entonces estamos en un punto en el que nos estamos riendo mucho la figura del cuñado ay el cuñado que risa el cuñado el cuñado ya ha ganado en Cataluña y nos seguimos riendo el cuñado me ha dado a me gusta por twitter puse facha y me dio me gusta a ver si dentro de 4 años los cuñados van a estar en la moneda bueno tienen ya un partido por eso por eso entonces esto me sirve como preámbulo señoras y señores porque si en la vida moderna hemos hablado de la filosofía en modernia hemos hablado de la física en modernia hoy me parece que es el día para invitar a nuestra experta en politología hombre alba señoras y señores que va a describir como sería la política en una nación como modernia ya ha venido está aquí un fuerte aplauso para ella recordemos modernia república dictatorial si si por supuesto esto que nunca se olvide probablemente la única república dictatorial democrática de república democrática dictatorial si corea norte entonces el otro día además dijimos lo de las elecciones del parlamento europeo me parece el momento adecuado el otro día surgió es verdad colateralmente esa idea surgió cuando yo no estaba en el programa pero tú la apoyas no estoy en contra pero si es muy guay estoy absolutamente en contra de presentándose a las europeas estáis locos estáis de la puta cabeza pero o sea ir a la niña a hacer el programa no meternos en una cueva a hacer espeleología no siempre que pasa algo aventurero en este programa quien se opone llega el yayo a joderlo pero es que es verdad es que no si nos presentamos fragmentamos todavía más el voto de la izquierda pero ya más ya no se puede que no se puede joder a la izquierda más en serio siempre se puede bueno ya lo discutiremos vale Alba ya alguna vez habías hablado en el programa eres politóloga de formación en cierne aún me quedan unas asignaturas pero soy casi ya vale la gente muchas veces confunde politólogo con político si hay algún politólogo que se pase a político pues el actual presidente del parlamento es politólogo y uno de los es que no me acuerdo como se llama Torrent es politólogo y y la casualidad y uno de los Jordis también es politólogo vaya poco y ahora ya servió para poco bueno eso ya es su oeste pero sí sí pero no no es igual vale y entonces que habéis estábamos hablando bueno en primer lugar lo de que posibilidades nos ves para el parlamento eso se puede hacer técnicamente cuántos votos necesitaríamos bueno hay una cosa que las europeas es circunscripción única exacto con lo cual sería más fácil sí porque vosotros seríais un partido con una dispersión territorial porque no sois como Esquerra que tiene todo el voto a Cataluña y entonces estas elecciones facilitan mucho eso porque es una circunscripción nacional tenéis más posibilidades de conseguir algo en las europeas que en las generales en las generales sería muy complicado y en las autonómicas canarias claro bueno el sistema canario es muy raro adelante no 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 hablemos de canarias ayer estaba hablando con Álvaro por teléfono y le decía que nosotros nos comprometíamos a entregar el poder o sea lo hacíamos por el LOL lo hacíamos para hacer la broma lo hacíamos por la conmedia y si la gente nos votaba nos comprometíamos a luego donar ese poder ese número de votos a alguien pero me dices que no se puede no no se puede donar que lo único que se podía era o sea si vosotros conseguís representación disculpa no antes de nada como politóloga sé que os gusta mucho dar hostias ah vale pero no de golpes en la mesa porque Pepa Bueno se enfada vale perdón Pepa Bueno disculpanos eh nada que era no que el tema que no podemos delegar ese poder en nadie no en el caso de que consiguierais representación obligatoriamente en Modernonia tendría que estar 5 años representada o sea por la broma nos pasamos si pudierais pero molaría que por la broma nos pasáramos 5 años en Bruselas pero lo que o sea lo que si podemos hacer Alba por ejemplo es imagínate sacamos un escaño y va Ignatius a dar allí a tomar posesión un speech nos comprometemos nos comprometemos a llegar hasta el speech a hablar una vez exacto y luego dimitir eso si se puede si pero Modernonia tendría que seguir y entonces cuando tú haces las listas realmente pues si sois vosotros tres los primeros pues tendríais que ir renunciando hasta que alguien de Modernonia quiera el truco que me dijo ella es renunciar nosotros pero siempre hay un tapado vale 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 y como veis por ejemplo que podría ser Pedro Lucha o Chiquetete o Chiquetete ganar nosotros y de repente saldría que soy Chiquetete claro que no soy eurodiputado que soy Chiquetete el de la cobardía y hombre y también podemos hacer un fichaje en plan intentar fichar a Toni Cantó que está sí 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 claro pero vosotros lo ponéis en la lista o sea dejarles caño vacío es imposible o arroz a diez claro o sea pero renuncian todos y a lo mejor acaba gobernando el número cien de la lista sí o el suplente o si nadie quiere tiene que haber unos suplentes y eso es el último suplente ya no puede rechazar vale y además vosotros no tendréis mocito feliz bueno Froilán también o juntar las siete bueno Froilán tiene partido Froilanista en Galicia pero podemos incluso juntar las siete bolas de dragón y que sea Rita Barbera nuestras candidatas eso ya es lo que queráis sí por Dios por una Europa zombie por una Europa zombie vale así a ojo Alba así a ojo cuántos votos o sea que el partido que menos votos ha sacado o sea que con menos votos ha conseguido un escaño en el Parlamento Europeo saben más o menos cuántos son el otro día decían que 300.000 sí unos 300.000 300.000 solo o sea si nos votan 300.000 personas es que es circunstanción nacional es que por eso es mucho más fácil lo que pasa que vosotros en el Parlamento Europeo no tendríais no tendríais grupo parlamentario como Modernonia sino que os tenéis que meter en uno de los grupos es mucho mejor no 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 o sea sería un pollito de Troya le daríamos un pollito de Troya igual nos juntamos allí la falange italiana que habrá sacado uno bueno claro vosotros escogéis o sea podéis ir al grupo mixto ah podemos negociar sí claro esto es buenísimo esto hay que hacerlo ya lo hacemos seguro con la Lega Norte a ver también tenéis que negociar con los demás partidos no sé cómo no sé cómo lo verán pues muy fácil o sea cuando salen diputados o sea cuando nosotros votamos salen diputados españoles pero cuando estáis en el Parlamento no sois españoles tenéis vuestra ideología vuestra afinidad política somos modernos vale pues hay que ver qué ideología queréis tener entonces por ejemplo el Partido Socialista está con el con los socialistas y socialdemócratas de Europa el Partido Popular igual o sea vosotros tendréis que verlo el grupo mixto de putos locos de Europa también o sea si no queréis al mixto qué sería el Partido Europeo no sé a ver hay grupos parlamentarios de extrema derecha el movimiento escéptico igual lo más parecido es lo de Italia el Beppo Beppo Grimm ah sí claro el Movimiento Cinco Estrellas claro porque es un cómico pero por qué esa que se llama la Alianza Libre Europea o no sé qué pero no me acuerdo el nombre pero podéis ir ahí mola más como nombre sí sí por supuesto mola más que Cinco Estrellas y cada cuánto habría en el Parlamento Europeo cada cuánto tienes que intervenir o sea eso tienes que estar ahí trabajando todas las semanas o es como el Congreso Español no no en el Congreso Español aunque no te lo creas también se trabaja bueno sí no solo es votar en los plenos podemos hacer el programa de radio ir al aeropuerto coger un avión para Bruselas sí claro y además al ser por supuesto vamos a hacer eso me estoy quedando solo en esta iniciativa no 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 yo estoy a tope con presentarnos pero luego habrá que ver la la intendencia claro que hay que cumplir ciertos protocolos sí claro y luego tendrías que tener un gabinete que trabaje con vosotros un gabinete sí claro todo partido tiene un gabinete en el Congreso de los Diputados pero lo bueno es que como sois diputados precisamente eurodiputados eurodiputados qué más que diputados mucho más porque cobráis mucho más y además tenéis sí se cobraba no hemos hablado de eso a lo mejor que sí que sea punta esta aventura aunque no os lo creáis los políticos españoles ¿de cuánto estamos hablando? no lo sé los políticos españoles son los peor pagados aunque nos quejemos ¿y el eurogrupo? ¿hacia ojo? pues no sé a ver me lo voy a inventar un poco pero no sé si está en torno a los 5.000 o una cosa así ¿al qué? ¿al mes? 5.000 euros o una cosa si creo que sí más luego los viajes claro luego todo eso por supuesto porque vosotros estáis representando Europa y Europa os lo paga bueno Europa Diego te apuntas Diego ahí en el Parlamento he escrito un libro se llama NOA vale pero ¿qué margen tenemos con un euro un grupo con un solo representante? ¿qué margen tiene para cambiar Europa? uno es muy complicado porque vais por afinidades políticas os tendréis que es que depende de a quién queráis ir si queréis ir al mixto se permite el eurogrupo o sea el congreso la Eurocámara permite dar discursos en calzoncillos creo que no no lo sé es que no me sé el protocolo si yo voy allí ¿cuántos minutos nos pueden dar para hablar? dependiendo porque habrá portavoces de grupos y demás no sé 5 o 10 minutos 5 o 10 minutos si yo en 5 o 10 minutos hago un grito sordo continuo ¿qué puede pasar? molaría para empezar ¿están obligados a escucharme hasta el final? y en eso ¿y cómo actuarían los traductores? sí, claro esto ya me pasó una vez una vez actué con una traductora para sordomudos hice el grito sordo y la chica se vio en la obligación de hacer el grito sordo y yo la miré a ella que estaba en la esquina del escenario y ella una cosa que digo para vosotros una traducción literal el presidente a lo mejor te llamaría la atención es que no el otro día hicimos ya un amago de cómo sería el grito sordo non-stop lo has perfeccionado un poco y ahora viene la rebada cinco minutos así en el parlamento europeo por favor es lo más punky que se ha hecho nunca es que el grito sordo está a la altura del grito de Munch claro es un canto es un canto por fin un gesto a la altura de la angustia de las personas claro sería una metáfora de los pueblos los refugiados todo está ahí claro no no aquí en esto está Siria ahí son Siria eso es Europa pues sería buenísimo vale Alba cuidado recupera recupera imaginas que muero imaginas que muero y todo el mundo dice bueno pues nada pues ya no nos presentamos me ha pasado Alex el sueldo neto del eurodiputado 6.272 euros más dietas y todo ah no 6.200 euros con 72 céntimos no está mal más dietas y viajes sí todos los pagan claro en primera y qué más bueno podéis coger turista como podemos no 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 eso es demagogia claro si nos metemos es hasta el final pero y te darán y en el en la eurocámara te darán una te darán cosas un bolillo en plan una libretilla una carpetita bueno yo tengo bolis de los socialistas del europa sí pero yo digo del congreso en sí o sea te da un como la maletita que le dan a los diputados el starter pack claro un abanico de ciudadanos algo un iphone cosas sí imagino que entra iphone o ipad si se lo dan en el congreso a los diputados una camisetilla que ponga europa lo peta alguna cosa para llevar fui a bruselas y me acordé de ti bueno estamos y nos estamos contando con que si igual todavía está por allí cuando lleguemos puzdemont claro te imaginas hostia le metemos en nuestro grupo le damos representación señor mayor ahí solo venga 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 hazlo haz gritos sordos alba no solo nos va a asesorar sobre esto sino que empiezas a especular sobre lo que sería una política ficticia en modernia si como estuve mirando como bueno a partir de lo que hacéis a partir de lo que hacéis vosotros un poco como sería el modelo estatal alba una cosa primero vamos a ver considera es que esto es muy interesante si si hemos explicado todo lo del eurogrupo la política estatal de modernia se explica rápido o crees que permite hacer otro día y solo explicar la política estatal de modernia no se si me entiende guiño guiño venir mañana bueno a ver tampoco es mucho adelante nada realmente el modelo está claro vosotros vais un poco en contra porque vosotros sois una dictadura y por ejemplo en Europa eso nos dejan porque se basa el principio democrático mi 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 pero es es dictadura democrática hay grupos de extrema derecha o sea que tampoco con camuflarlo y nada pues con camuflarlo con ir vestidos de rosa si a ver si ahora vamos a ser la única dictadura disfrazada de democracia de Europa pero aparte lo que no sé es a nivel de la eurocámara como es porque en la constitución de modernia que tenemos por ahí en uno de los primeros artículos que dice que el poder de modernia está el verbo es detentar reside reside emana 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 de mis huevos viene tal cual viene la constitución eso lo permite Europa no ya y además que yo creo que esto no te va a hacer ni puñetera grafia vale lo que lo que vimos porque vino también una amiga y me ayudó que está aquí por cierto hola hola que tal que realmente el liderazgo de modernia recae en vosotros tres no recae en ti bueno o sea seríais un poco como la santa trinidad o sea dios es padre hijo espíritu santo el liderazgo de modernia recaería en vosotros tres gracias por darme argumentos porque muchas veces yo discuto con david y él siempre me acaba diciendo pero yo soy tu jefe hombre a nivel interno no sé pero realmente o sea de cara al parlamento ya yo no tendría el poder bueno es que realmente si sois una dictadura de cara al parlamento ni entras pero eso lo podríamos suavizar un poco bueno sí pero del modelo estatal sí y natius sería nuestro fraga sí 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 vale os habría que enviar el modelo estatal pero tú crees que en modernia podríamos ser o sea experimentar con una con una política nueva que no se haya aplicado nunca en ningún país a lo largo de la historia no eso es muy complicado pues pues qué bajón pensaba que se decir que sí bueno sí sí no es que dímelo alma por favor no no sé es que también depende de vuestra ideología es que tampoco lo dejáis muy claro porque decís la comedia y qué es la comedia la comedia pero hay alguna alguna estructura política de estas que siempre se estudian en politología como teóricas que nunca se han llegado a llevar a cabo algo así muy loco hombre el anarquismo realmente acabó pero no creo que eso os interese como dictadura no solo lo que molaría es que vosotros una dictadura anárquica claro bueno eso es una contradicción la anarquía no tiene estado a lo mejor por eso somos algo innovadores a lo mejor sí que lo vamos a conseguir pero es que no sois anarquía porque ya reside el poder en los huevos de broncano entonces no es que una política es muy complicada yo pensaba que esto era más fácil no 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 es tan fácil anarquía dictatorial te ha gustado sí me gustó ya en sí sois porque decís república dictatorial y en teoría tenéis un rey y eso es una cosa y Christopher siempre estáis con el rey de modernidad es que decimos a gente de gilipollece y claro es difícil no por tradición ha venido aquí a sacar todas nuestras contradicciones no no pero igual nuestra política es la contradicción claro nuestra política es he dicho nuestro blog es donde dije digo bueno eso el partido popular también lo hace por supuesto que tampoco ya se ha hecho vale Alba joder pues muchas gracias tendremos el gabinete que nos has dicho si tú quieres entrarás tú en el gabinete hombre por supuesto vale un honor vale pues tenemos gabinete ¿te ha dado alguna idea para tu primera interpretación? anarquismo dictatorial vale contradicción a tope sí y acogemos a todo tipo de gente marginal vale bien ¿por ejemplo quién? por ejemplo bueno yo mismo seré un buen para empezar yo claro vale perfecto pues un aplauso para Alba politóloga de modernidad un fuerte aplauso para Alba señoras y señores aplausos aplausos la vida moderna es buscar un tutorial en youtube para saber cómo se usa el bidé un momento antes de hemos puesto el separador muchas gracias era un separador de una vida moderna de de arroba kiro kv muchas gracias y se nos ha olvidado analizar la canción de princess of the down sí porque sí quita la de la música despedida ponmela otra vez porque ayer dije sí ayer pusimos princess of the night sí de saxon sí y dije y mañana ponemos princess of the down se entiende ¿no? down es el atardecer sí no es que sea una sí no es una princesa de educación especial bueno es que además no es ese tipo de princesas con las que sueña chenique ni siquiera la infantaleta ni siquiera la infantaleta es la canción favorita de la infantaleta va a poner caritas la canción de la carita ponme princess of the down ahí está ayer pusimos princess of the night y ahora prince of the down princesa de la noche y princesa del alba de la madrugada o sea del amanecer y la cosa era una la review comparada review comparada entonces preferir princess of the night o princess of the down yo después del momento tan bonito que ha sucedido aquí ahora mismo me quedo con princess of the down princess of the down pero princess of the night era más tenía más picorcito ya pero creo que la tienes por ahí princess of the night princess of the down nos ha regalado una imagen sí pero es que mire princess of the night princess mire 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 yo esta la veo más para Froilán esta no la otra mire mire esto es un temazo la otra es más para concillos no hay ninguna no hay ninguna canción que sea princess of disfuncionales no princess of disfuncionales ¿tú cuál prefieres de las dos? princess of the down princess of the down pero mira la batería mire 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 pogo claro hacer un corrillo un mosfet vale pues entonces ha ganado en la review comparada es más bailable ha ganado princess of the night para bailar en pareja princess of the down para ser pogo mañana esperamos la princesa de tus sueños de obk si vamos a ponerlo también por seguir esta dinámica eso es ha ganado princess of the down y ha ganado un día más la comedia porque han estado en la mesa de la estudio principal de la puta ser pido un aplauso para Ignatius y que que un día más Ignatius Parry Pepa Buenos Lover el paciente salmantino para Pablo Palacios ve a Pablo Alec Pinacho Coque Pinado anarquía dictatorial anarquía dictatorial anarquía dictatorial anarquía dictatorial Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo